Hola Denita Viera Hola, hola Denita Viera, ahora estamos acá para trasladar una noticia pues para confirmar más bien una información bastante, bastante dolorosa Si, muy dolorosa, la verdad y es el fallecimiento, es el deceso de Don Salomón Así es, de nuestro querido y recordado Don Moncho como se conocía cariñosamente él en El Salvador Plus Así es, un miembro clave en la familia de El Salvador Plus queremos externar nuestras condolencias sentidas a toda la familia del canal y especialmente a las personas de su círculo familiar cercano de Denita Así es, a su esposa, a sus hijas, a Iris, Roxana, Cristinita que es la niña más pequeñita que ellos tenían a todos sus sobrinos, sus hermanos, o sea, toda la familia prácticamente la que está atravesando por este momento muy difícil Una noticia que nos ha sorprendido sinceramente porque no hace muchos días tuvimos oportunidad de conversar con Don Salomón Así es, nos concedió esta entrevista y se veía bastante estable Las imágenes que estamos observando ahora mismo corresponden a la última entrevista concedida por Don Salomón y pues se mostraba optimista él en ese momento Sí, bastante Contento de que su salud había mejorado Así es Sin embargo, también sabemos que el padecimiento que lamentablemente él estaba sobrellevando implicaba estos riesgos de que la salud podía deteriorarse de un momento a otro Así que de acuerdo con los datos que tenemos es que él estaba pues en manos de personal paramédico estaba siendo trasladado a un centro asistencial Lamentablemente pues se produjo este desenlace limitado Sí, muy lamentable la verdad Y por eso cuando se puede hay que ayudar No me queda ese pesar cuando estuvo en mis manos hacer algo por él pues lo hicimos Yo lo acompañé a él al hospital Rosales un día que él tenía cita Por la mañana se quedó a dormir en nuestra casa y lo llevamos Lo acompañé todo ese día podríamos decir, gran parte del día Porque en un hospital nacional pues cuesta mucho pasar consulta Entonces él no conocía mucho, el hospital es grande, lo anduve guiando y ingresé con él Lo acompañé en todo momento con la consulta médica Y gracias a Dios por esa parte pues me quedo un poco satisfecha de haber hecho, aunque sea poco, pero lo que estaba a nuestro alcance Tuvimos el agrado de recibir a don Salomón en casa, de compartir con él Y en cierto sentido pues acercarlo a los centros asistenciales y colaborar con él de una forma o de otra Tratando de que recuperara su salud Sí, 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 correcto Hicimos lo que estaba a nuestro alcance nada más No esperábamos que sucediera esto tan repentinamente Por cierto en esta entrevista él agradece mucho el apoyo, agradece bastante La cercanía de muchas personas, la cercanía de muchas personas que estuvieron con él Que estuvieron pues de una forma o de otra asistiéndolo Y que también le demostraron su amistad, su cariño, su afecto Vinita Viera pues apoyándolo emocionalmente, financieramente, apoyándolo de distintas formas Así es, él estaba muy agradecido de verdad con todos los suscriptores que habían mostrado esa solidaridad con él, con su familia Y lo apoyaron pues sin tomar en cuenta que él no era familiar Pero sí, era una persona muy querida, muy apreciada Y lo valoraban como persona y lo apoyaron, gracias a cada uno de ellos también Y Dios les va a pagar lo que hicieron por él cuando él más lo necesitaba Así es, Vinita, él estaba pues mostrando también parte del tratamiento, parte de los procedimientos médicos que había recibido Y cómo pues esto había ayudado a que recuperara su salud y que se estabilizara Sí, la verdad que someterse a ese tratamiento de diálisis se alargó un poco más sus días Correcto, Vinita No tanto como si querida Claro, la verdad es que uno pues quisiera que estas fechas, estos momentos no se presentaran nunca Y que las personas, los seres queridos pudieran sobreponerse a una crisis de salud tan aguda Como la que don Salomón estuvo enfrentando durante los últimos meses Así es, las personas que se han comunicado conmigo pues igual están bastante sorprendidas Y están dando su muestra de cariño Me dicen que ellos nos llegan a querer tanto, ¿verdad? Generalizando a los integrantes de los canales pues que ya nos sienten parte de su familia y eso es muy valioso Por supuesto que sí, el agradecimiento cordial para los miles de suscriptores que están pendientes Y han estado pendientes de la salud de don Salomón Y están ahora también cerca de la familia están preocupados por lo que ha sucedido Por lo que está pasando y pues la solidaridad de ellos también Que será muy determinante en esta etapa, en este momento para sus seres queridos Y poder asimilar un momento que pues nadie quisiera vivirlo de mitad Sí, pero algo importante que él enfatizó en esta última entrevista Es que él se puso a cuenta con Dios, él estaba preparado Creo que él ahora ya se encuentra descansando en los brazos del Señor Y eso pues es muy valioso Él dijo algunas palabras muy importantes en esta entrevista Se le notaba en paz Sí, mucha paz Se le notaba en paz Inclusive se le notaba contento Sí, muy feliz Él habló pues de estar muy cerca de Dios Sí Habló de estar listo Si algo sucediera Estar preparado Correcto Entonces pues Estas son palabras de don Salomón Que ahora deben valorarse Y sabemos que como seres queridos Nos resistimos a la separación física No es nada fácil No queremos que suceda Pero don Salomón En esta entrevista Que tuvo la amabilidad de concedernos Se mostró muy seguro Sí Se mostró también pues Muy optimista Y yo vi un hombre En ese momento vi un hombre en paz Como dije Y un hombre pues Con mucha valentía Hacia el futuro Así es Al mismo tiempo Pues que él Habló de su cercanía Con Dios En los últimos días Él dio algunas recomendaciones Para nosotros Que pues Ahí quedan sus palabras Flamadas En este video Exactamente Quedan sus palabras Quedan Sus consejos Y también Creo El ejemplo El ejemplo De una persona Que Que supo Supo enfrentar Su enfermedad Supo Supo sobrellevar La situación Que él estaba Él estaba viviendo Así es La verdad que fue Buen padre Buen esposo Y Todos lo recordarán Y Bueno Queda legado Que él ha dejado La verdad Que da un legado enorme Y una familia Pues Muy hermosa Sí De la cual Don Salomón Es Es un patriarca ¿Verdad? Es alguien que Pues Por medio De sus hijos De sus hijas Pueden apreciarse Los valores Familiares El respeto La amabilidad El afecto Que él supo infundir Por medio De sus hijos Así es Así es Dinita Por lo tanto Pues Les pedimos Este video Expresando Nuestra condolencia Para toda la familia De El Salvador Plus Que sea Dios El que le dé Las fuerzas necesarias En este momento Es tan difícil Así A continuar Se ha dicho La vida sigue Para nosotros Y de momento Ya está descansando En los brazos Y pronto habrá Más noticias Hasta luego Hasta pronto El Salvador También Amor La vida sigue De la vida sigue En los brazos La vida sigue En los brazos Que sea Dios